Bueno mi gente, hoy día miércoles, estamos aquí en el Tiangue de nuevo a Guadalupe Recuerde darle like, queremos llegar a los 1000 likes, dale like, like, like a este video Para que podamos llegar a más audiencia Aquí en el Tiangue conociendo parte de lo que venden, aquí en todo, aquí vemos el ambiente que se vive De diferentes precios, tenemos chivas de todo precio, de 3, 4, 5 pesos Que han venido aquí al Tiangue, las diferentes chivadas Solo hembra Solo hembra Solo hembra, aquí Solo chivas hay aquí Pero es chivas bajas ¿Qué tal lo de verdad está activo? Están bonitos, la liberante chivo ¿Cuántas es la pedida que estás haciendo por él? 8 de septiembre 8 de septiembre ¿Cuárregerito? Está chulo Para mí está Sí, está chulo Y tiene levante 8 de septiembre 875 dólares Negociable El Tiangue de Nueva Guadalupe Ahí está el chivo Tiene levante, es hecho, tío Llama gordito, está morrito Sí Aquí está el kinder El kinder Este es el kinder, su lado de chivito Este es un chotillo bonito Chivo de 2.80 Eje de morrito de en medio, ¿cuánto? ¿Cuánto por el eje de en medio? 4.25 Es bonito 425 negociables Está bien bonito Chivo de 2.70 Chivo de 1.002 Chivos de 2.100 6.75 Chiladas Chuladas es bonito estamos viendo como marcan los animales en vez de fuego utilizan ácido sulfúrico creo, con agua un poquito de ácido en polvo, agua ahí untan el el fierro con el ácido un cuidadosamente para no tope en la ropa o los pantalones, la comida porque se los cortan ahí está el ácido ese ácido ya es en polvo dice que era en polvo en polvo, ahí lo devuelven con agua no puede quedar muy untado tampoco el fierro y no el rey así lo ponen tienen que quedar cabalita si porque no está empezando pero ya luego lo va a empezar ahí lleva 눈 ¿sí? ¿cómo es? sí ahí marcar ahí marcar o está recién quemado sardita está de morrito cuánto está pidiendo 370 370 negociable el morrito tiene aquí viendo andamos cómo está el movimiento de los predios a ver si ha bajado, ha subido pero se mantiene todavía el ganado bonito llévela llévela déjenme andar sin boxers este está bonito también está esa, mira esa belleza usted cuál le gusta le gusta este este es más caro porque es de oreja bastante 340 pero va a ser chulada pocos días tiene un chivón entre pocos días paz de pan y yo hoy los agarró a cómo los agarró los dos sale con 325 325 tan bonitos y tiene levante pero que ahorita ha bajado ya va un poco bueno ya está tan bonitos tan bonitos creo que quieren 11 11 11 es bonita como de leche y es nunca tiene buenas cualidades para ya lo van a llevar ya lo van a llevar ya lo van a llevar los enredar para ti y reprisa se puede tener ya vaginal existes en los robarios y el dolor para el olor de la vagina para todo eso lo estamos extrañando vamos por la cuesta que han venido de las Ligas Tenemos la natil para los diabéticos, personas que están sufriendo de la vación de la corona. El coramín es para quemar grasas, el colesterol, los periferios, para limpiar la depresión. Hay gente que le da un pingüete en el corazón. Ahí le tenemos. Es muy bueno para aquellos que lo deseen obtener y quieran curar. Ya le falla, dígale. Un poco de una pastillita y un pedacito. Bastantes cabritos hoy.